¡Responde! ¡Junimix! ¡Siempre activa! ¡Sabor! Morena, la ingratitud Ay, ay, porque me encanta tu pecho Catear, morena Así que de ti me alejé Ay, 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 entre lágrimas deshecho Ay, ay, morena Así que de ti me alejé Ay, 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 entre lágrimas deshecho Ay, 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 morena Ay, morena Y para todas las morenas que comparten en esta tarde ¡Alegría y sabor! ¡Qué rico, señores! Gozando, gozando Lo salgo, brindando, tomando Ay, 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 y sin ti porque me muero Ay, 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 morena Y seguimos disfrutando Aunque siempre me recordarás Y aunque pretendas odiarme En tu mente me tendrás Porque todo lo que hicimos Eso no te olvidarás Y de las cosas que vivimos Nunca, nunca volverás Aquel amor, aquel amor Aquel amor que me diste Aquel amor, aquel amor Aquel amor lo perdiste Aunque intentes olvidarme Siempre me recordarás Y aunque pretendas odiarme En tu mente me tendrás Seguimos gozando Arriba, señores ¡Aireno! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito se goza! ¡Y se disfruta! ¡Aireno! Te empiezas a olvidarme Siempre me recordarás Y aunque pretendas odiarme En tu mente me tendrás Porque todo lo que hicimos Eso no te olvidarás De las cosas que vivimos Nunca, nunca volverás Aquel amor, aquel amor Aquel amor que me diste Aquel amor, aquel amor Aquel amor lo perdiste Aunque intentes olvidarme Siempre me recordarás Y aunque intentes odiarme En tu mente me tendrás ¡Seguimos gozando! Así, 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 así Aquel amor, aquel amor Aquel amor que me diste Aquel amor, aquel amor Aquel amor lo perdiste Aunque intentes olvidarme Siempre me recordarás Y aunque me intentes odiarme En tu mente me tendrás ¡Seguimos gozando! ¡Gracias!